Es un llamado de emergencia, baby, ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí, mi dolor, de este amor, hago este llamado para que Tú no ves que estoy sufriendo, un saludo para Ale y yo Ven aquí rápido, ven aquí rápido ¡Cállate! Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido ¿Cómo dice? Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Venga aquí raro